Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi cocina de nuevo. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer unos helados de crema y helados de manía también. Y los ingredientes son estos. Bueno, para los helados de crema vamos a necesitar pues leche, necesitamos también azúcar, necesitamos canela y vamos a utilizar la esencia de crema que esta es la que yo voy a utilizar. Esta la pueden encontrar en cualquier tienda hispana. También vamos a necesitar las manías que son las que son sin sal y esta es la que yo voy a utilizar. Los mismos ingredientes son para los helados de crema menos la manía. Ahora, para hacer los de la manía son los mismos ingredientes pero le vamos a agregar manía. También necesitamos pues algunos vasitos. Yo estos son los que yo voy a utilizar. Espero que me sirvan para hacer mis helados. Y también nosotros acostumbramos pues a utilizar esta clase de bolsitas, ¿verdad? Que estas son tres por ocho. Este es el tamaño de las bolsitas que yo voy a utilizar para llenarlas más o menos como a la mitad y pues ya lo vamos a amarrar y vamos a hacer nuestros helados. No sé si les mencioné la canela, pero también lleva canela. Vamos a utilizar también para los vasitos, pues los palitos para poderlos ingresar y para poderlos pues ya sacarlos con el palito y pues ya comerlo así, ¿verdad? Bueno, ya están listos para cocinar. Vamos a comenzar ahora. Bueno, ya están listos para cocinar. Vamos a comenzar ahora. Y lo primero pues como siempre hay que lavarse las manos. Yo ya me las lavé. Ahora vamos a buscar una olla o un recipiente donde ustedes lo vayan a cocinar porque esto lo tenemos que poner al fuego y lo vamos a cocinar, ¿verdad? Hasta que hierva la leche. Tengo cuatro tazas de leche que vamos a utilizar. Vamos a utilizar... Voy a echarle una media cucharada una cucharada de esencia. Recuerden que esta es la esencia de crema es la que yo voy a utilizar, ¿verdad? Van a ver que van a quedar estos helados súper, súper deliciosos. Le voy a echar una media cucharada. Bueno, aquí estamos con la media cucharada. De esencia, ¿verdad? Se la vamos a echar. Vamos a ver si en realidad está este al color que yo deseo. Si no, pues le vamos a echar un poquito más, ¿verdad? El color está un poquitito pálido porque quiero hacer los... los de manía, los de manía prácticamente que los voy a hacer con este color, ¿verdad? Si lo pueden ver allí. Entonces le voy a echar... un poquitito más. Sería la media, una media mitad de la media cucharada, ¿verdad? Entonces... lo revolvemos. Yo creo que el color... va a quedar más o menos así. Si desean, pues echarle un poquitito más de esencia, pues también se la pueden echar, ¿verdad? Eso ya es al gusto. También tengo, pues, la... una... un pedazo de canela que esta yo ya la lavé. Se la vamos a agregar. Le vamos a echar el azúcar que vamos a utilizar un tercio... un tercio de taza de azúcar. Pueden empezar gradualmente si así lo desean para que no salgan muy dulces y no desean los helados tan dulces, ¿verdad? Pero recuerden que cuando hacen los... perdón, cuando hacen el... los helados y los ponen a frizar, este... los helados en sí tienden a bajarle un poquito el sabor dulcito, ¿verdad? Entonces, creo que hay que echarle un poquito más extra si así lo desean. Voy a empezar con un cuarto porque veo que se mira muy poquita leche. Entonces, vamos a empezar con un cuarto de azúcar. Lo voy a mover y si este es el sabor que yo ando buscando y que yo deseo, recuerden que este es el sabor que ustedes deseen a ponerle a sus helados, ¿verdad? Si lo quieren dulcito, si lo quieren un poquito dulce, pero no mucho, entonces es mejor que le vayan echando el azúcar gradualmente. Esto lo vamos a llevar al fuego para que se... para que hierva hasta que esto esté hirviendo. Entonces, lo vamos a apagar y lo vamos a dejar enfriar para ya poder armar nuestros helados. Bueno, vamos a ponerlo a un lado y vamos a seguir con los helados de manía. Los helados de manía, pues vamos a utilizar en sí nuestra manía o el maní, como ustedes le llamen. vamos a ver si le ponemos tal vez un tercio, un tercio de taza o tal vez un poquito más, o tal vez una media taza de manía. Lo cambié mejor de container, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar una media, una media taza. Si desean echarle más, pues ya eso es al gusto de ustedes, ¿verdad? Yo voy a ver cómo se mira y si en sí le hace falta un poquito más, entonces le voy a echar un poquito más, ¿verdad? Pues saben qué, le vamos a echar una taza para que tenga ya muchísimo más sabor a manía, ¿verdad? Bueno, esto le vamos a echar su leche que también se lo vamos a ir graduando, ¿verdad? Entonces vamos a echarle, no sé si hacer también cuatro tazas. Vamos a ver si nos salen las cuatro tazas. Vamos a hacer cuatro tazas de manía también. Ok. Entonces a esto lo agregamos. Y esto lo vamos a licuar. Entonces le vamos a agregar nuestro, nuestra esencia, le voy a echar la mitad de una cucharada. Ok. Y ahora lo vamos a poner a, vamos a ponerlo aquí, aquí ustedes si lo pueden ver, ¿verdad? Si lo pueden ver allí. A este sí, vamos a ver si le echamos también un cuarto de taza de azúcar. Como les digo, vamos a ir chequeando a ver si está de sabor, ¿verdad? Vamos a siempre a probarlo. Bueno, si lo pueden ver allí. Ahora lo vamos a licuar. Vamos a hacer un poquitito de río. Si pueden ver el color, está un poquitito más clarito que el, el de crema, ¿verdad? Este se mira un poquitito más oscuro. Pues aquí ya tenemos nuestro, nuestro licuado y esto vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner en una olla. Si lo pueden ver allí el color, ¿verdad? Es un poquitito más clarito. Y aquí se quedó enganchado en sí el, la manía. pero la vamos a sacar. Ok. Ahora sí. También a este le vamos a agregar un pedazo de canela, la mitad de una pastilla, ¿verdad? De canela. Y vamos a hacer lo mismo también. Lo vamos a mover y esto lo vamos a poner a cocinarlo hasta que hierva nuestra leche con la canela para que le suelte el saborcito a canela, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a poner al fuego prácticamente hasta que hierva y después de aquí lo vamos a dejar enfriar. Recuerden que siempre lo tienen que probar para saber si el sabor dulcito así es como ustedes lo desean, ¿verdad? Y ya pronto vamos a disfrutar de esta delicia. Si pueden ver aquí tenemos cocinando los helados de crema. Si pueden ver allí el color. Y aquí están los helados de manilla. este ya está hirviendo. Si lo pueden ver ahora lo apagamos y lo dejamos allí reposar para que le tenga el saborcito a canela, ¿verdad? Porque estos helados con el sabor a canela saben súper deliciosos. De verdad que sí si lo hacen de esta forma les van a encantar y salen bien suavecitos también. Les voy a enseñar este otro que ya pronto también ya va a hervir cuando ya este esté hirviendo entonces ya lo vamos a apagar, ¿verdad? Les voy a enseñar que tengo esta cuchara que es una cuchara sopera que esta le eché dos cucharadas más a nuestro a a cada uno ¿verdad? Porque le hacía falta un poquitito más de azúcar para mi gusto. Así que vamos a esperar que este termine y se hierva y entonces ya lo apagamos y ya vamos a comenzar a armar nuestros heladitos. bueno ya tenemos ya super listos nuestros helados aquí ya tengo ya pues la mezcla del helado prácticamente este es el para los helados de crema y este es el helado para los helados de manía lo puse aquí para que se me sea más fácil en sí agregarlo a nuestras bolsitas y por supuesto pues a nuestros vasitos ¿verdad? pues vamos a ir echando en nuestros vasitos no los voy a llenar les voy a dejar más o menos como un poquito más de la mitad ¿verdad? entonces vamos a hacer uno y uno aquí para que lo puedan ver entonces a esto vamos a poner otro plato y aquí tengo pues ya por supuesto se tienen que siempre siempre por supuesto lavarse bien las manos ¿verdad? vamos a abrir nuestra bolsita si la pueden ver ahí ¿verdad? entonces aquí le vamos a agregar nuestra mezcla con esto está muchísimo más fácil porque pues se tiene aquí para poderle hacer muy bien y poderlo integrar así y aquí ya solo le hacen una de esa forma nada más ¿verdad? bueno como pueden ver ya nuestro primer helado pues ya está super listo este es este es el de manía vamos a hacer los todos todos de manía vamos a abrirlo bien y vamos a detenerlo allí entonces le echan la cantidad que ustedes quieran ¿verdad? pero así se miran bien bonitos así chiquititos y pues como que dan más ganas de comer más ¿verdad? y por supuesto pues si tienen a los niños pues esos más más con ganas se lo van a comer ¿verdad? se lo van a disfrutar ahora con este calorcito que ya está haciendo que ya pronto pues ya estaremos en puro verano entonces van a quedar super deliciosos ¿verdad? y así vamos a seguir aquí llenando nuestras bolsitas recuerden que estas bolsitas son 3 por 8 y también las pueden conseguir en en las tiendas hispanas también ¿verdad? bueno vamos a hacer este un poquitito más grande para acabar la mezcla aunque todavía tengo más pero nada más era para poderles enseñar ¿verdad? y aquí tenemos ya los helados en sí de manía prácticamente es la misma mezcla de la de crema solamente que le van a agregar manía ¿verdad? entonces aquí vamos a hacer los de crema que son un poquitito un poquitito más oscurito no mucho pero ustedes le van a ver la diferencia ¿verdad? entonces seguimos aquí llenando esto y los vamos a agregar a nuestro lo vamos a poner en la refri para que se enfríen ¿verdad? para que estén congelados si lo pueden ver allí aunque en algunos otros lugares le dicen topollillos entonces nosotros le decimos helados pero bueno vamos a disfrutar esto ya prontito cuando ya estén congelados bueno como pueden ver ya tenemos ya nuestros helados ya super listos les voy a enseñar que este es el de manía yo le ya le puse el palito para poderlo disfrutar y este es el de crema bueno también tenemos pues esta clase vamos a mover esto aquí y pues ya también están estos casi casi listos también ya frisaditos ya para poderlo disfrutar ya en familia ahora con este calorcito que está haciendo pues hay que disfrutarlo ¿verdad? bueno espero que les haya gustado deseo que tengan un buen día y muchas bendiciones para todos hasta luego que lo disfruten